Yo, 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 yo ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me da igual, hermano, tú lo sabes, con el corco de San Adri, dragón, este freestyle te lo explico a mi compi, y tú te haces bajas, primo, pensando en San Jordi. En San Jordi que me cuentas tú, vendido, cállate esto, ya que en un momento te ventilo. Parece que el Serja ha resurgido, y él no le meten goles, sino que los fiendes se meten tiros. ¿Qué me estás contando conmigo? Estás en el olvido. Me dices en serio que quieres joder conmigo, pero no debes y jamás has debido. Por eso es lo que te pasa, puto resentido. No hace falta sillar, rapea puro, clava una. Oye rapeando un hijo de la luna, dejo lagunas. Esta habla de chocolate, pero aquí tenemos al camello y aquí a la mula. Esa es la verdad, mi hermano. Te metes peyotas por el ojete y luego las cagas. Tú eres tonto, compadre. Estoy haciendo hip hop y eso no es negociable. Negociables son tus limpiezas de sable. Mis limpiezas de sable, mis limpiezas de sable. Fai va a tirarte, compadre, desde arriba, desde un gático. Yo creo que puntúo, rimando de un modo mágico. Tu nariz y la coca es Benji o el dúo dinámico. Eh, sercione, escúchame, sercione. No me vayas de visto, porque en el ritmo no pone. Este es listo siempre, brother. Así que fue de Sáhari yendo con navaja por callejones. Oye, tú eres un tonto, hermano, que yo soy el mejor. Tú te metes coca en Marruecos, te han hecho una statua de honor. Se mete tanta coca en el Sáhara al maricón que salvó a los camellos del peligro de extinción. ¡Me cago en tu puta madre, primo! ¿Por qué estás hablando los paquetes, carajo? ¿Me queréis cambiar, puto payaso? Tú en un cruzo de música tocarías el bajo. Tú me tocas los cojones. Vosotros dos, un dúo muy práctico. En John Foy y la tecnología china, ahora ya se mete en la raya en modo automático. Ya me estás contando, loco, que era el perjita. Me parece que si vienes vos ni te eclista. Tú eres un barguela, loco, y no voy de ritas ni de jajas. Parto el bombo y caja con dos rimas. Que te calles, pitufo, que aquí yo te crujo. Me suda la polla pa' tener un UFO. Si al sergiones no le tiráis de droga. Os quedáis con menos recursos que en el milangatusso. Que la puta pa' sepa que no saben ni cómo cogerlo. Mira mi maridito bonito de mierda del sitio como se puede pillar un puto tempo. Después de hacer puro hip hop, no puedo hacer aquí. Aquí es el perfecto. Pa' hay de rappers reales y cuando ha cao un concierto. Oye, la lojita ya sabe de… Era una ronda, hermano. Era una, hermano. Era una vuelta. Ya. Empieza Fall. ¿Quién acaba? Vaya, hermano. Tú. Vale, vale. Acabas, acabas. No, acabas, Fall. Acabas chinando, hermano. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. Tres, dos, uno, diez. ¿Qué pasa sergiones? Te voy a hacer diritar tú. Te quedas sin opciones. No sé qué viene a contar. La verdad es que tú también, que largo, sé que va a flipar. Es más largo que la médula final de boleato. Échate pa' atrás, loco. Échate pa' atrás. Esto es dos contra uno. Tú no cuentas sobre el trac. A Neptuno te voy a mandar. Seguro que voy a ganar. yo soy el jefe si me estiro muro pa' saltar tranquilo Nunca partirás en parque por eso hermano vete a otra puta parte aunque le pedes el peinado y la médica saltas comparsante en este tángel nunca serás de Alicante Así que puto retrasado, que tal vez con el Sergio que te gano me daría vergüenza vestirme de soldado con el puto hijo de Bin Laden al lado Bin Laden al lado y el hijo de Alicé aquí al lado ya me estás contando loco si en verdad te gano, que eres de rap serio tranquilo que ahora lo saco anda ya, vaya dúo de toyacos que lo estáis diciendo en serio loco yo te gano, lo sigo haciendo con la tuya y a ti un psicopedagoga pa' el doble tempo de mierda has hecho hermano que no sabes hacerlo mi hermano aprende a rapear, si no te gusta ser gion es chinaco y hablando en plata eres tonto pilla el bombo, son los flow que formo yo contigo y tu madre también hago porno como Darin, tu eres imbécil yo lo hago fácil que pasa High, te ha tocado contra un nazi estoy haciendo hip hop sabes que yo aquí te he ganado como muchos hagan réplica porque está el brandado de jurado ¡Tiempo, tiempo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Qué oscura esto, hermano! ¡Felizna! 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 Es que es un batallo ¡Felizna! 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 ¡Chinaco! Bueno chavales, bueno ¡Felizna! ¡Los hijos del pirata! ¡Ey, ey! ¡Ruido! ¡Ruido para llevar las manos, para Falls, Yamarly! ¡Felizna! ¡Sguido! ¡M� transfierta! Gracias.